Camila Antonio ¿Cómo empezó tu carrera profesional? Empecé a jugar en Gijón y empecé jugando allí porque mi padre también jugaba al fútbol y a mí me gustaba mucho ir a verle y simplemente por eso al final te contagias de lo que ves. ¿Qué afición tienes aparte del fútbol? La lectura, el cine, películas, me gustan las series. ¿Qué retos tienes en la vida? Me gustaría ganar algún título colectivo con el Villarreal y sobre todo disfrutar al fútbol lo máximo porque yo sé que esto es temporal, que no dura mucho. Un reto que me gustaría conseguir sería ganar un título con el Villarreal. ¿Recuerdas a todos los entrenadores que has tenido? Hay profesores que son diferentes pero de todos los profesores o en mi caso entrenadores también puedes aprender algo. ¿Qué postura haces cuando marcas un gol? Cuando meto un gol siempre salto así con el puño ahí, vamos. Si no fueras futbolista, ¿a qué te gustaría dedicarte? Pues a lo mejor actor o algo así, no sé. ¿A cuántos países has viajado gracias al fútbol? Estados Unidos, República Dominicana, Rusia, Australia, China... Sí que te da la oportunidad el fútbol de viajar a muchos países, no sé. Estoy donde quería estar siempre que es aquí en Villarreal. Bueno, yo vivo en Castellón pero juego en Villarreal así que aquí estoy muy contento. ¿Has dicho el Nuevo de Madrid? ¿Ese lo conocéis, no? ¡Sí! 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 Arellấp! Claro, es que hay que... ¿Hacerme caso miembra por favor? ¡Gracias!